¿Qué piensa sobre el aumento de los cigarrillos para que se disminuya el consumo? Ojalá, pero sí. ¿Usted fuma? Obvio. ¿Sí? Obvio. ¿Y usted qué piensa sobre el aumento para que se disminuya el consumo? No me da. ¡Lo compro igual! ¿Y usted cree que se le están dificultando más el consumo en el hecho de que, por ejemplo, hay lugares donde se prohíbe fumar? No. Es lo mismo. Lo mismo. Entonces no está dando resultado para usted. Para mí no. Para nada. Sí, yo creo que en realidad los que somos fumadores es más allá del precio. O sea, a mí me parece que subiendo el precio del cigarrillo no conseguimos nada. Creo que sí, a lo mejor concientizar con respecto al cigarrillo, pero que no tiene nada que ver con el precio en realidad. Me parece genial porque hay gente que no fuma y que no tiene por qué bancarse el humo de nadie. Yo en lo personal soy bastante respetuosa al respecto. Y bueno, si quiero fumar me voy afuera y hay lugares que estoy en una parada y hay una mujer embarazada, no prendo el cigarrillo. Es decir, hay un montón de detalles que tengo en cuenta. Y que haya lugares libres de humo me parece bárbaro. Bueno, para eso tenemos el aire libre para fumar. La verdad que está re bueno. Está bueno. Y usted está a favor entonces que haya más espacios públicos libres de humo. Exacto. Y para usted en San Lorenzo, ¿se está llevando a cabo esto? No veo muchos lugares. Y que tenían que dejar de fumar. Todos los que fuman, dejen fumar porque es malo para la salud. Te lo digo con experiencia, yo era un fumador, dejé de fumar, me siento hoy en día una barbaridad. Y en cuanto a los espacios libres de humo, ¿usted cree que en San Lorenzo se está respetando? No, porque he ido a caminar en el club, allá en el Campo de la Gloria, donde concurre muchísima gente todas las tardes. Y en realidad hay más fumadores que los que van a caminar. Porque caminan, van fumando, se juntan tanto chicos como chicas, como gente grande, y se disponen, mientras van conversando, van fumando. En lugar de darle lugar a la gente que está caminando, respirando aire puro, para poder sentirse un poco mejor. Bueno, entonces es algo que hay que trabajar. Hay que trabajar sobre eso, porque cigarrillos, malísimo. Gracias.